Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Alberto Vargas, que bueno que nos encontramos nuevamente, que estamos otra vez aquí iniciando otra semana, y esta se llegan a echarle como aceite, no sé. La semana pasada nosotros tuvimos la oportunidad de presenciar, de ser testigos de una controversia que no se ha terminado hasta el día de hoy. Bueno, la controversia terminará cuando acaben los Juegos Olímpicos, es la controversia que involucra a un individuo, un boxeador, que se indican, señalan que es mujer. Bueno, esta controversia alrededor de este boxeador no comienza, y de un taiwanés no comienza exactamente en los Juegos Olímpicos, sino que comienza en el año 2022, continúa en el año 2023, deriva una serie de situaciones controvertidas y confronta a dos organismos que terminan rompiendo su relación. Uno de ellos alega que rompe porque hay una mala gestión, una mala administración de parte de uno de ellos y lo señala como un agente, un interlocutor no válido para seguir señalando individuos para ir a competir en esa categoría. Es básicamente lo que pasa. Hechos más, hechos menos, hay una serie de controversias alrededor de todo esto, pero lo que sí es que esto se amplía cuando la semana pasada una peleadora italiana decide parar una pelea de clasificación en el segundo 46, porque está enfrentando a un oponente que es significativamente mucho más fuerte, significativamente mucho más fuerte, y que básicamente dice el Comité Olímpico que cumple con todos los requisitos para participar allí. Que ha vivido como mujer, que dice ser mujer, y que su pasaporte señala que es mujer. Que ir más allá con cuestiones científicas es inapropiado, señala uno de los voceros del Comité Olímpico respondiendo a los periodistas este fin de semana. Pareciera que en el tiempo que estamos viviendo hay un consenso muy claro de diluirlo todo, y lo he hablado otras veces y lo señalo en esta oportunidad, diluirlo todo. Ya ser mujer no es haber nacido con dos cromosomas X, sino que cualquiera que se identifique lo diga y se disfrace, lo es. No es hombre aquel XY. Cualquiera que se corte las tetas, se ponga hormonas y le salga barba, es hombre. Y eso no es verdad. La ciencia, la biología, y todas estas disciplinas que sirven para, y han servido para encontrar muchas soluciones puestas a un lado, porque lo ideológico debe de pesar más que lo fáctico. Y mientras nosotros nos prestamos a este circo y vemos periodistas, hablaba la semana pasada de periodistas fuera, pero también dentro de la República Dominicana, hacer lo mismo. Da la idea, como decía yo ayer, de que el periodismo y los grandes medios tildan, por ejemplo, las protestas de Inglaterra son de ultraderechistas. La extrema derecha protestando en Inglaterra porque son unos malditos racistas que no quieren, no desean compartir su prosperidad y su tierra con otros. No. No tiene que ver nada con que un inmigrante somalí de 18 años entrara a una actividad donde habían niños y matara a tres niños a puñaladas y dejara a un montón de niños y adultos heridos. No tiene que ver nada con que la prensa y el Estado hayan acordado no mostrar fotos actuales de este individuo para no estigmatizarlo. Un asesino de 18 años, psicótico, violentado posiblemente por las ideas que aloja en su cabeza, disfrazadas de una supuesta fe que odia y desprecia la forma en la que vivimos en Occidente. Mucha de quien, mucha de la gente que profesa de religión, pero el listín diario tilda de ultraderechista. ¿Y qué? ¿A qué obedece? Esto es sencillo. Los medios buscan someternos a algo que se llama gaslighting, que es disuadirnos de que la realidad que estamos viendo no es la realidad. La realidad es lo que yo digo. Trump es malo. No porque yo no pueda aprobar en base a qué argumento estoy diciendo que es una malísima persona. No, es que simplemente yo lo digo. Y como yo lo digo, tú debes de creerlo. Las vacunas son buenas. No, no tengo ninguna evidencia que pueda aprobar ello, pero me voy a ir al hecho histórico de que así fue y así entonces debe de ser. Entonces volvemos al tema de la cosa esta que no sabemos qué es y nos confronta y nosotros mismos que estamos viendo de forma incontrovertible la verdad, que estamos observando las evidencias que señalan que hay una verdad. Estamos renunciando a la verdad porque nos están diciendo es que esa no es la verdad políticamente correcta. Es que nosotros tenemos que someternos a una corrección política y renunciar a las propias evidencias, a los datos más palpables y más objetivos, echarlos a un lado y decir no. El consenso es que esta persona es lo que dice y no lo que científicamente se ha comprobado que es. Y no porque no pueda vivir y estar y vivir como le dé la gana. No, no por ello. Claro que sí, que tiene derecho a seguir una carrera en el boxeo, que debe de pelear en una categoría que implica gente que tengan la misma fuerza y que se hayan desarrollado de la misma manera que este individuo se ha desarrollado. Para nada negarle eso. Lo que no es justo para una joven que se ha pasado la vida desde muy joven, formándose, compitiendo a todos los niveles de su país y fuera de su país para llegar a una competencia, entiende uno, de nivel de élite y que una persona que no ha tenido que pasar por lo mismo con todo el proceso de hecho fácil, te plote a trompa y se quede con tu puesto injustamente. Porque de lo que habla la IVA, la International Boxing Association, la Asociación Internacional de Boxeo, es que de elegibilidad y la elegibilidad para tú competir en una categoría debe de ser amparado en una serie de criterios y uno de los criterios que tienen que tomarse en cuenta es si eres hombre o mujer. Más allá de lo que diga un documento, más allá de cómo hayas crecido, más allá de cómo te percibas, es si realmente lo eres. Entonces, la International Olympic, el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Internacional fue advertido por el vicepresidente de la Organización Mundial de Boxeo, que hoy es la entidad que reconoce el COI, Comité Olímpico Internacional, sobre el tema de boxeo y le advirtió sobre estos boxeadores masculinos. Un dirigente deportivo húngaro ha declarado que la boxeadora argelina Imane Kelif o Iman Kelif no es mujer. Ixban Kovacs, vicepresidente europeo de la Organización Mundial del Boxeo y ex secretario general de la Asociación Internacional de Boxeo, declaró a la prensa húngara que ya había advertido al Comité Olímpico Internacional sobre la participación de hombres en boxeo femenino en 2022. Pero que no se había hecho nada al respecto. En una entrevista, impactante entrevista hecha ayer, el viernes pasado, a Magyar Nemzet Kovac confirmó las especulaciones que rodean al boxeador argelino y agregó que ya en 2022 se sabía que Kelif era biológicamente hombre. El problema no fue el nivel de testosterona, dice el vicepresidente, porque eso se puede ajustar hoy en día, sino el resultado de la prueba de género que prevaleció, que estableció claramente que el boxeador argelino es biológicamente masculino, dijo Kovac en una entrevista con Magyar Nemzet y agregó que un total de cinco boxeadores habían sido eliminados, incluido Kelif, por la Asociación Internacional de Boxeo y todos ellos eran efectivamente hombres. Kovac afirmó que él mismo informó de inmediato al Comité Olímpico Internacional sobre el sorprendente resultado, pero por increíble que parezca, hasta el día de hoy no ha respondido a este asunto. El boxeador retirado, campeón del mundo, también contestó que recientemente habló con la ex campeona mundial femenina María Kovacs, quien le comentó con amargura que en el boxeo femenino moderno existe un 20% de posibilidades de que una de las atletas sufra una lesión testicular. Kovac añadió que estaba disuadiendo activamente a la húngara Ana Lukács Hamori de seguir adelante con su combate olímpico contra Kelif, que se llevaría a cabo el 3 de agosto y que lo perdió. Si bien Kovac dijo que no creía que Kelif fuera una boxeadora particularmente buena, expresó su preocupación de que Hamori no hubiera recibido el entrenamiento adecuado para pelear con un oponente masculino. El mayor problema es que Hamori solo podrá hacer realidad su gran sueño de ganar una medalla en los Juegos de Verano en sus primeras Olimpiadas si vence a un hombre. Simplemente no está preparada para esto. A pesar de los riesgos, Hamori se lo tomó muy en serio, con calma e incluso contactó a Kelif a riesgo de aparentemente recibir sanciones del COI. El 2 de agosto, Hamori publicó una foto en su historia de Instagram que mostraba una imagen generada por inteligencia artificial de una boxeadora enfrentándose a un demonio macho grande y con cuernos. El comité olímpico argelino presentó una queja contra Hamori en el COI por sus publicaciones en redes sociales y según se informa, se vio obligada a eliminarla y podría tener que disculparse con el boxeador. Nosotros, esta controversia va a seguir, pero el problema no es este. El problema no es si este individuo decide y es aceptado. El problema es qué estamos haciendo o qué están haciendo los medios respecto a este tema. Los medios están tratándolo con miedo, con cuidado, disculpándose, diciendo, bueno, es que es políticamente incorrecto decir esto. Esto es discurso de odio. Es decir, todo lo que he señalado. Plantear la verdad objetiva, monda y lironda, ahora es discurso de odio. Ayer leía el hilo publicado por Irene Aguiar, que donde ya dice que un vocero del Comité Olímpico Internacional, pues señalaba, mirenlo acá. El COI confirma que recibieron la carta de la IVA en la que informaban que Kelif y Junting tenían cromosomas XY. Confirman que se les llevó a cabo un test de sexo, pero no lo consideran legítimo. No son legítimos porque no había razón para hacerlo. El test fue realizado de forma arbitraria, solo boxeadores concretos, la decisión de hacerlo. ¿Con qué propósito se hace? Dice el vocero. Nadie quiere volver a los test de sexo como si fueran producto de una tortura. También indica que no compartirán los resultados de los test para no colocar a los deportistas en una situación de acoso, lo que viene a confirmar, de nuevo, que estos test fueron cromosomas como resultados XY. De ser XX se revelaría la situación. ¿Rechazan los resultados de los test porque piensan que los abusadores fueron apuntados de forma injusta, de forma individual, o es un rechazo general porque no creen en los test de sexo? Y dice ella que lo que sucede es que son ambos hechos. Dice, hay una inconsistencia en lo que se traslada desde el COI. Por una parte afirman que ellos no pueden establecer una norma universal sobre quién o no es mujer para participar en competiciones femeninas y que eso lo debe determinar cada federación internacional. Pero, por otro lado, son rotundos en que el sistema no puede ser el de los test de sexo porque, por cierto, es el establecido por la Federación Internacional de Natación. Y habiendo sido ese el determinado en su momento por la IVA en sus normas, ellos no lo aplican cuando asumen la disciplina. Sigue la controversia. Dice, para la situación, comillas, para la situación en la que la Federación está suspendida y no hace cargos de competición, ¿cabe que el COI tenga sus propias normas? Dicen ellos. Estas personas han estado compitiendo como mujeres durante años sin problemas. Lo que estábamos tratando de ver si es justo y está bien, que estas personas sean apuntadas de esta forma. La Federación, la IVA, está completamente desacreditada. Mientras que sigue diciendo, dice él, esto fue una rueda de prensa que dio el COI. Y yo creo que los tiempos que estamos viviendo, yo he querido darle atención a esto, no porque me importa un coño lo que pase en los Juegos Olímpicos. Me tiene sin cuidado. Deberían de ir Mike Tyson y pelear en cualquier categoría contra cualquier boxeadora, de ir cualquier hombre en cualquier disciplina donde esté separada por sexo e ir y competir. A mí, honestamente, me tiene sin cuidado. Lo que a mí me preocupa realmente es que estemos nosotros dispuestos a no cuestionar, como decía yo la semana pasada. No cuestionar lo que tenemos ante los ojos. De yo leer a periodistas dominicanos, de yo discutir en redes sociales, la gente que escribe en prensa sobre deporte y sobre otros temas. Negar, negar la realidad y negarse a cuestionar la realidad. Aceptar como bueno y válido lo que un grupo de personas dice, mira, esto es lo bueno y válido. No importa lo que estés viendo. La verdad no existe. La verdad es una abstracción de que se obtiene de cualquier sitio y es una afirmación que hacemos nosotros y la verdad es lo que decimos. La verdad no es que sencillamente los 15 días para planar la curva son una falacia. La verdad es que no son 15 días. La verdad es que te vamos a encerrar por tiempo indefinido en lo que tú decides obedecer y someterte a lo que mandemos. Lo que pasó en el 2020 limitó la capacidad crítica y dejó castrada la capacidad de pensar de la mayoría de la gente en el medio. La gente en los medios de prensa. Las personas convirtieron el tema de asentir con lo que un grupo plantea con una cuestión de superioridad moral que no tienen, como una cuestión de lo que defendamos y señalemos nosotros moralmente es superior a lo que cualquier otro plantee porque el otro bando es un grupo de malditos, misóginos, machistas, homófobos, islamófobos, antiracistas, esclavistas, esclavistas, colonizadores, malditos de extrema derecha fascista, lo peor que puede existir y todo lo que ellos planteen, así sea, viniendo de lo más objetivo y de lo más palpable de la realidad, siempre y cuando sean ellos que lo defiendan, no es legítimo, no puede ser verdad. La verdad es la que nosotros señalemos porque somos los que estamos moralmente habilitados para señalar lo que es verdad. No es verdad, como se dijo durante mucho tiempo, durante años, que Biden estaba reducido y no estaba en capacidad de gobernar Estados Unidos. Los medios negaron eso y señalaron a todo el que así lo planteaba con todos los epítetos habidos y por haber. No es que Kamala Harris no tiene condiciones para ser candidata, que es una mujer torpe, una trepadora, sin ningún talento y sin ninguna habilidad. No. Es que eres un racista maldito que estás negándole a una mujer que por primera vez llegue al poder de Estados Unidos. Y encima de eso, practicando la interseccionalidad con doble origen étnico y todo lo que pueda parecer. O sea, la verdad hoy no importa. La verdad es lo que estos malditos redacten, lo que estos malditos digan que es la verdad, lo que estos malditos, mil veces malditos, disociadores y destructores de la realidad y del mundo como lo hemos buscado convertir en un lugar justo e igual para todos. Igual en oportunidades, pero no en resultados. Y muchas de estas mujeres han estado dedicando su vida, han dedicado su vida y su talento a competir. Y un grupo de malditos le dice no, tú eres una perra. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes derecho a negarte, a enfrentar lo que yo te digo a ti, que no es como tú lo ves? Eso que tú ves ahí es una mujer, admítelo. Y no se puede. No podemos aceptar esto. Yo quería ya cerrar el tema con esta reflexión porque con el presidente, el vicepresidente húngaro para Europa de la Asociación de Boxeo Internacional, que no la asociación, sino la otra organización, la que ahora es la que reconoce el COI, la Organización Mundial del Boxeo. Esto yo creo que no necesita más discusión. Si los medios deciden dejarse aplastar y por corrección y por miedo a reconocer lo que no es una verdad, si este individuo grite en medio de un ring, soy una mujer, si el chino le saque el bofe y ganan ambos la medalla de oro, pues amén. Al final nosotros vamos a seguir convencidos de que ambos tendrán que en el futuro tener que ir a donde un urólogo hacerse el tacto rectal para chequearse la próstata. Nos vemos en un próximo video.